¿Qué tal chicos? Hoy, como ya sabéis, tengo un par de semanas de baja por culpa de la mano y como no puedo grabar mis vídeos y analizarlos, pues me he traído a un ayudante, que es mi sobrina, que se llama Marta y va a grabar mis vídeos. ¡Hola! Y ya está. Así que vamos con el vídeo y a ver qué pasa. ¡Di adiós! ¡Adiós! 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 ¡Adiós con la mano! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!